Cuando se encontraba al interior de su vivienda en el barrio Las Mercedes de El Copey fue asesinado en un ataque sicarial un hombre identificado como Pedro Hernández, más conocido como Pello. Este hecho ocurrió la mañana de este jueves cuando la víctima se encontraba al interior de su vivienda en el barrio Las Mercedes, hasta donde un sujeto armado ingresó y le disparó en varias oportunidades hasta dejarlo malherido. El sicario, tras la ráfaga de disparos, salió huyendo del sitio en una motocicleta junto con su cómplice que lo esperaba mientras cumplía con su objetivo. Hernández, quien era conocido cariñosamente como Pello, fue auxiliado por sus familiares y vecinos quienes los trasladaron al Hospital San Roque, donde pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, falleció. Este crimen está siendo investigado por las autoridades correspondientes. ¡Aplica términos y condiciones!